¡Ya es hora, ya es hora, familia del Universo de Cristal! Y miren quién se encuentra conmigo este día, Talía Macedo, bienvenida, amiga. Hola, amiga. Nos vas a presentar una pasarela de outfits casuales de otoño. Para esta temporada nos surgen. Así es, ya se siente el frío. Muchas gracias, Cris, encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias por invitarme. Y empezamos con este hermoso look, que es como casual, sexy, fashion. Amos los colores. Estos colores no pueden faltar. Obviamente, estamos siendo como referencia a las hojas secas de otoño, pero aquí le estás dando como el toque de luz con el blanco, en este caso en el short y en el accesorio. Así es, jugamos con los accesorios y texturas, Cris. Por ejemplo, las botas plastificadas combinadas con la chamarra de vinipiel y peluchito, que ahorita también está súper en tendencia, claro, para que estés calientita, cómoda, pero también no dejar de lado el toque sexy. ¿Sabes qué me gusta? Que en la tardecita sale solecito, te pones el pantalón, una bota larga para que no te dé tanto frío, pero la parte de arriba sí estaba más tapadita, entonces ahí haces un equilibrio de temperatura en el cuerpo. Así es, claro, porque ya si te da calor, pues te la quitas. Te la quitas. Por ejemplo, como este espectacular, también ahora que ya se vienen las posadas, las fiestas, por ejemplo, es un look relajado con este pantalón de tacto piel. Ok. Tiene una caída espectacular y un movimiento. Horma la figura, puedes estar muy cómoda, verte fashion, incluso con esta blusa estampada, con cuello pronunciado, bueno, me encanta, te ves sensual, la coleta para darle un poco más de altura. ¿Sabes qué me gusta? Que estas camisas se están usando mucho en esta temporada, estilo seda, podemos decirlo así, una tela muy suavecita, muy cómoda, que lo complementes con este tipo de pantalones, que es una tela que es estilo vinipiel, también levanta mucho más el outfit, o sea, te puedes ir de noche así y te vas a ver súper linda. Así es, mi Cris, y también con los botines, no dejar de lado que también está empezando a ser frío y lo estamos rompiendo, no lo estamos haciendo tan formal y lo estamos dando como el toque fashion. Pero con estilo estileto. Así es. Queda en punta para que estilice la figura en este caso y que no se vea chato nuestro piecito. Es correcto. Ahora vemos el tercer outfit, quiero que lo vean, por favor, que es de mis favoritos. El rojo, por ejemplo, nunca falta en esta temporada. Exacto. Este es tradicional, entonces no puede faltar como le acabas de decir. Es un abrigo, lo convertimos como en vestido para darle el toque con las botas. Ajá. El snake print también viene muchísimo en tendencia y, bueno, jugando un poco también con la bolsita para todas las chicas que les gusta como combinar todo. Entonces, bueno, es una propuesta espectacular. Usemos este tipo de pieles artificiales que también se ven muy lindas, sin maltratar a ningún animalito, que es lo que siempre he dicho. Claro, por supuesto. Lo vemos así súper padre, porque obviamente también se está usando el animal print, sobre todo en los accesorios. Lo veíamos mucho en las prendas de vestir, pero ahora en accesorios o en el zapato, que también hace la diferencia, ya en el outfit o el ovni, como dicen muchos. Es un avión completo. Vemos el siguiente. Este, bueno, me fascina. También es algo más casual. Por ejemplo, también estamos jugando con las botitas, que estamos en temporada, para que estén calentitas. Es un tacón más cómodo. Y, bueno, con la torera, con los cuadros Vichy, te ves elegante, pero a la vez estás casual. Y, bueno, este... Este lo veo como para oficina, ¿no? También para ir al trabajo, o sea, siempre glamurosa, siempre fashion, nunca in fashion. Y lo podemos ver de esta manera, porque te ves cómoda y, obviamente, también mucho más fresca y juvenil. Claro que sí. De aquí, bueno, de la oficina a la fiesta. Sí, así lo ves perfecto para cualquier ocasión. Obviamente es un poquito más tapadito, más recatadito, más elegante, pero no deja de ser juvenil, que es lo que estamos buscando en todos los outfits. Claro. Ahora, ¿vemos el siguiente, Tali? ¿Te parece? Claro que sí. Perfecto. Perfecto. Aquí también estamos jugando un poco con las tonalidades blanco y negro, que es lo que más se usa, pero ahora vemos el negro con el beige. Exacto, negro y beige. Y, bueno, con esta fajilla, que también me encanta porque hace punto focal en la cintura. Claro. Te da silueta. Y, bueno, combinado con la boina, muy estilo parisino, que también es la época para aprovechar a hacer todo esto. Bueno, nos vamos a ir, a lo mejor, a otro país, a París. Ya me vi con la boina. Póngasela aquí en la Ciudad de México, porque también se vale. A mí lo que me gusta de estas prendas, Tali, es que ves el suéter así colgadito, y tú dices, no me va a dar figura, no me va a dar forma. Exacto, claro. Yo quiero silueta. Y bien lo dijiste, que con este cinturón de corte ancho podemos formar mucho mejor nuestra figura. Sí, así es. Y también rompimos un poco en lo típico de la bota larga, que, digo, también nos encanta, como lo vimos anteriormente. Pero en este toque es fashion con los botines, darle como un poco más de estilo y la bolsita. Hay que aprender también a arriesgarnos a jugar con la mezcla de textura. Ahora, yo me voy a enfocar en esta modelo que la están viendo aquí enfrente, porque ya vimos al resto. Ahorita están viendo esta propuesta sin medias, pero si les da mucho frío, que se pongan una media también, ¿no, Tali? Claro, mi Cris, para que estén calientitas. Una media negra, que esté un poquito transparente, o el encaje, que también se usa. Muchas opciones. Bueno, sí, pueden jugar hasta contrastar con un vino, se ven increíbles. Ándale. Sí, así como darle el toque fashion y, bueno, se van a ver espectacular. Tali, ¿dónde te pueden encontrar en tus redes sociales para que vayan a ver tus propuestas? Gracias, Cris. Síganos ahí en Lo Boutique Oficial, ahí les estaremos dando toda la atención necesaria para atenderse. Yo soy el Cachirul. El Cachirul, Oscarín, eres el Cachirul. Damas y caballeros, vamos a iniciar en este momento. De este lado, Los Patos, con Oscarín. Va a iniciar, Damas y caballeros. ¡Hala! ¡Ahí vienen corriendo, vienen corriendo! ¿Quién es? ¿Así vienen? ¡Vente, Cintia, vente, vente! ¡Vente! ¡Y Horacita! ¡Ya me quitaron ten! Y vente, Horacio, de este lado. Ok, vamos a iniciar la cuenta de tres con Los Patos. Y la primera palabra es... Aquí tienen dos minutos. Dice... La primera palabra es... ¡Sala! ¡Corre tiempo! ¿Cuál es la palabra? ¡Sala! ¡Sala! Ok, en este momento, en este momento... Aquí hay una... A ver, a ver, a ver, ahí. Ahí está la A. Ya tengo la A, ya. S, pásenme la S. Pásenle S a Patos. Patos, la tienes muy cerca. ¡Patricio! ¡La tenés muy cerca! ¡Agarrala, ese pato! ¡Ese! ¡Ya! ¡Sala! ¡Sala! ¡Correcto! La siguiente palabra es... ¡Lulú! ¡Lulú! ¡L! ¡Otra vez L! Yo hubo la O.C. ¡L! ¡U! ¡U! ¡Lulú menea! ¡La patita menea! ¡Aquí en L! ¡No le hagan caso! ¡Tienen todavía 45 segundos! ¡L! ¡Aquí hay una L! ¡L! ¡Pato! ¡Ya, ya la entienden! ¡Ya! ¡Ármenla, ármenla! ¡Cerca! ¡Lulú, correcto! La siguiente palabra es... ¡Gota! ¡G-O-O-O! ¡Gota! ¡Ya tengo la O.C. ¡Ya tengo la O.C. ¡A mí me falta la P! ¡O-O! ¡La P! ¡Ya tengo la O.C. ¡Qué tiempo, lo están haciendo increíbles! ¡No! ¡No! ¡No te tomamos! ¡Eres el revés, Roger! ¡Ya! ¡Ya tengo la O.C. ¡Ya tengo la O.C. ¡Ya tengo la O.C. ¡Ya tengo la O.C. ¡Muy cerca! ¡Muy cerca, Patricio! ¡Muy cerca, Patricio! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Ay, Roger, qué rápido lo encontraste! ¡Correcto! ¡Vota! ¡La siguiente es leer! ¡Leer! 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 ¡No leer! ¡Eh! 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 ¡Tres palabras consiguieron! ¡Tres palabras y lo hicieron bien, eh! Hubo dos que le hicieron una velocidad impresionante. ¡Ok! ¡Iniciamos mis queridísimos cintios! ¡Ajá! ¡Tápala bien! ¡Tápala bien! ¡Porque también siento que está viendo! ¡Ey! ¡Ey! ¡La primera palabra es boda! ¡Boda! ¡Ok! ¡En este momento vamos a ver si logras la palabra boda! ¡O! 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 ¡Boda! ¡Boda! ¡Boda de casarse! ¡Aquí tengo la B! ¡Tengo la B! ¡Ay, que me cayó! ¡Ah, se le cayó! ¡Tengo la B! ¡La B! ¡Eso es la otra B! ¡La D! ¡La D! ¡La D! ¡Casi me está apoyando! ¡Cristal! ¡Cristal! ¡La O! ¡Cristal! ¡La O! ¡Dámela! ¡Cristal! ¡Boda! ¡Correcto! ¡La siguiente palabra es kilo! ¡Kilo! ¡Kilo! ¡Y! ¡Kilo! ¡Federa! ¡Kilo! ¡Kilo! ¡Ruso! Yo yo campeona en este equipo, ¿eh, Fos? Aquí tengo la S. No te están comunicando. 20 segundos. Me falta la R. ¡Diez! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Otien! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Diez! 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 ¡Llegaron! ¡Estuvieron! ¡A nada! ¡No llegan! ¡Señores y señores! ¡El ganador son los patos! ¡Los patos! ¡Seguimos en muy buena alegría! ¡Muy buenís!